las actividades y todo el trabajo que hacemos en la región, te invitamos a visitar nuestras redes sociales de Cercotec Magallanes en Instagram, Facebook y Twitter. Cercotec, comprometido con los emprendimientos. Chile en marcha. Cercotec, Gobierno de Chile. Es la hora trece en punto. PINGUINO RADIO Comienza el informativo más completo de la Patagonia, para que usted esté bien informado. Periodistas, móviles y reporteros trabajan incansablemente las 24 horas del día, buscando la noticia, veraz y oportunamente. PINGUINO RADIO Líderes en Información Líderes en Información ¿Cómo están? Buenas tardes. Les saludamos desde los estudios de PINGUINO RADIO, aquí en Avenida España 959, el castillo de las comunicaciones listos y dispuestos para comenzar esta segunda edición informativa de Noticias, en este día 9 de julio. Hoy día, Verónica de Santorario. Vamos a contarles de lo que ha acontecido durante la jornada, hemos tenido accidentes, el juramento a la bandera, entre otras actividades que se han realizado en la mañana, y bueno, varios temas más, por supuesto, para poder informarles a todos ustedes. A esta hora, 3 grados, con una humedad del 100%, viento débil, 6 kilómetros de dirección noreste, visibilidad 1.600 metros en el aeropuerto Carlos Ibáñez, está lloviendo en la región de Magallanes, ¿ah? Y se va a mantener prácticamente así todo el día, con precipitaciones, con neblina, pero siempre los cielos nublados, ¿ah? Pero, al menos no hay baja temperatura, la máxima va a ser de 4 grados, todavía falta un poquito más. Y mañana se podría estar manteniendo de la misma manera el tiempo, ¿ah? Según los antecedentes que nos entrega el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo. Mañana estaríamos con 4 grados como máxima, pero las sensaciones térmicas siempre bajan, ¿ah? Esto porque va a aumentar un poco más el viento. Pero eso es, así que, ahí está preparado también. Comenzamos las noticias, acá en P1 Radio. Estos son los titulares. Se realizó el juramento de la bandera en la Plaza de Armas, Benjamín Muñoz Gamero. Parte de los efectivos militares, centro oficiales, cabos soldados y una gran asistencia de público. La PDI se encuentra investigando el fallecimiento de un hombre al interior de un camión en Punta Arenas, ocurrido durante la noche de ayer. Y triple colisión se registró esta mañana en la intersección de calles Manuel Aguilar con la avenida Eduardo Frei. Nuestros periodistas informan en cualquier momento lo que está sucediendo. Pingüino Radio y la noticia tal como es. La noche se hizo la vigilia en la catedral y hoy día se realizó el juramento de la bandera aquí en la Plaza de Armas, Benjamín Muñoz Gamero. Jesús Nieves estuvo allí. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes. Hola, Jorge. Buenas tardes. Bueno, sí. Tal como tú lo estás comentando, hoy se hizo el juramento de la bandera en la Plaza Muñoz Gamero de Punta Arenas. Como te comentaba, en el primer despacho también se realizó el juramento de esta misma ceremonia en la costenera de Porvenir. En Punta Arenas fueron más de 600 efectivos militares que juraron a la bandera. Esa fue la cifra que dio a conocer el comandante en jefe de la quinta división del ejército general de brigada, Jorge Peña Nuña. Bueno, allí se encontraban también los familiares de los efectivos militares que vienen desde distintas zonas del país, de Osorno, de Valdivia, de la octava región. Bueno, estaban bastante emocionados y contentos al ver a sus hijos, sobrinos, esposos, familiares jurando a la bandera. Escuchemos el momento que es el más esperado por todos, cuando juran a la bandera los efectivos militares. Juro, unidos y con esta bandera, servir que el meta de mi patria, y hacer mal en tierra o en cualquier lugar, hasta vivir la vida, si fuese necesario, cumplir con mis deberes y vocaciones militares, conforme a las leyes de la cabeza vigente, obedecer con plenitud y notoriedad las órdenes de los líderes superiores, y por esto no puede ser un soldado valiente, honrado, que el meta de mi patria. Bueno, y escuchábamos la declaración del juramento a la bandera de estos efectivos militares. Como bien se dice, bueno, rendir la vida, si fuese necesario, es una frase muy característica de cuando se jura la bandera. El comandante de la quinta división del ejército, Jorge Peña y Núñez, dijo que, bueno, esto es una actividad bastante emotiva, tradicional, no solamente de la quinta división del ejército, sino de todo el cuerpo militar que se ha venido replicando durante todos estos años y que se realiza por la gesta de la batalla de la Concepción. Perfecto. Linda ceremonia. Sin duda había harta gente en la plaza en todo caso, especialmente los familiares que vienen de otras partes de Hualpo. Sí, había más de un centenar de personas, de familiares, como te comentaba anteriormente, todos con su teléfono, sacando fotos, grabando videos, llamando a otros familiares que no pudieron viajar lastimosamente aquí a la región de Magallanes, específicamente a Punta Aena, y bueno, están en videollamadas la mayoría, viendo el momento emotivo de cuando su efectivo concripto o su soldado estaba jurando la bandera. Bueno, cabe también destacar que mañana a las 11 de la mañana será la ceremonia en Puerto Natales. La ceremonia del juramento de la bandera será mañana en Puerto Natales a las 11 de la mañana en la plaza de armas de dicha localidad. Perfecto, me parece. Felicitación y a tratar bien a quienes nos visitan igual, eso es importante. Por supuesto. Gracias, que te vaya bien Jesús. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Allá estaba la información con Jesús Nieves, nos entregaba antecedentes respecto de esta ceremonia importante que se realizó en la plaza de armas Benjamín Muñoz Gamera. Transmite, Pingüino Multimedia. Y sin resultados se mantiene la búsqueda de chupulantes de la barcaza hundida en el sector de Skyrim. Las labores periciales se van a extender durante los próximos días también, dependiéndose de las condiciones que entregue el tema meteorológico. Jorge Joanoich nos trae el informe. Comenzaron las pericias submarinas en la barcaza Napsur 4, hundida en el sector del seno Skyrim frente a las costas de la comuna de Río Verde. En la operación se logró posicionar la nave siniestrada a una profundidad de 13 metros, entregando las condiciones óptimas para las labores a realizar por parte de buzos especialistas. El día de ayer pudimos efectuar ya la primera inspección y peritaje a lo que es la barcaza, en una profundidad que nos permitía bucear. En promedio 13 metros se encuentra la barcaza y de alguna manera con nuestros buzos, justo con la partida de salvataje de acá de la tercera zona naval, la plataforma que de alguna manera nos está facilitando la empresa Oxian y con los buzos periciales de peritos que tiene la autoridad marítima se efectuó este trabajo. Tras lograr avances importantes en los peritajes submarinos, se informó que la inspección no ha sido fácil debido a deformaciones en la estructura o imposibilidad de ingresar a otras áreas en la barcaza por materiales que lo impiden. Ahora lo que se está trabajando es en llevar la barcaza a su flotabilidad total, llevarla ojalá a poderla posar en la playa y de alguna manera hacer un ingreso, pero ya de otra manera y eso es lo que estamos planificando ahora. El gobernador marítimo subrogante, capitán de Fragata Litoral, Pedro Herrera, aseguró que las labores continuarán durante los próximos días, dependiendo que las condiciones meteorológicas acompañen. No descartan la posibilidad de encontrar los cuerpos de los tripulantes al interior de la barcaza y seguirán manteniendo los canales de información con la familia. Bueno, es de esperarse a que mejoren las condiciones para poder encontrar los cuerpos al interior de esta barcaza, por lo menos hasta el lugar donde han llegado no lo han encontrado, así que se va a seguir la búsqueda. 13 con 10. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Más de 100 niños y jóvenes asistieron al primer día del campus de básquetbol que dicta el staff de entrenadores de las inferiores del Club Peñarol de Mar del Plata, el Milrayitas, segundo club más ganador de la Liga Nacional de Básquetbol Argentino y el primero en conseguir un tricampeonato, dictará sobre esta primera semana de vacaciones de invierno en las instalaciones del Gimnasio Fiscal de Punta Arenas distintos trabajos y aspectos técnicos del juego, con jornadas que irán desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía y desde las 15 a las 18 horas, terminando este próximo jueves, el principal responsable de traer a uno de los grandes del básquetbol argentino, el reconocido basquetbolista magallánico Carlos Naranjo, charló respecto a las distintas impresiones que deja el primer día del campus. Los entrenadores del staff técnico del Club Peñarol también muy felices por el recebimiento y por la cantidad de niños, la verdad que estaba muy sorprendido por la cantidad de niños que llenamos en el gimnasio en este primer campus. Así que esperemos que salga todo bien, que lo disfruten. Tenemos a los entrenadores igual acá capacitándose, que es un plus que les da a ellos para poder dirigir a nivel competitivo. Así que esperemos que estos cuatro días sean llenos de aprendizaje y que los niños y los entrenadores se puedan ir con algo más de conocimiento de lo que sale hasta hoy día. Sin duda, una de las atracciones de estas jornadas formativas es contar con la presencia de Osvaldo Echevarría, técnico y formador de grandes estrellas de la selección argentina de básquetbol que hoy militan en clubes europeos. Para nosotros es un gusto estar acá en Chile trabajando, mostrando. Lo que para nosotros nos sirvió, nos dio tanto, vamos a decir, tanto lujo, o si no lujo, sino lo que nos caracterizó por el hecho de tener hoy jugadores importantes que han salido de nuestra cantera con este sistema de trabajo, que es todo lo técnico, fundamentación, hoy están triunfando en Europa. Caso Campasso, jugadores selección argentina, Selen Zafar, Franco Giorgetti, Nicolás Lauría, Marquitos Mata y el propio Campasso hoy siendo figura en Europa. De esta manera, niños y jóvenes de 8 a 19 años trabajarán sobre estos días en divisiones formativas sub 13, 15 y 19, con un espacio apartado de la cancha para el trabajo de niños en minibásquet. Vamos a tener entrenamientos rotativos de grupos por hora. O sea, todos los chicos van a trabajar con todos los entrenadores que tuvimos, incluso conmigo, van a trabajar en sistema rotativo. Todo esto se va a cambiar por hora. Van a trabajar, en un ejemplo, defensa y tiro, un módulo de, perdón, pasa y tiro, un módulo de defensa y un módulo de Dreaming conmigo. Y todos los chicos van a rotar. Más van a vamos a traer, por medio de Carlos, creo que trajo un nuevo tristicionista y un psicólogo deportivo. Ellos también van a participar del campo. Sumado a este campus, se dictará una mesa de trabajo para entrenadores interesados en asistir, a una actividad donde podrán consultar e interactuar con el staff de entrenadores del Club de Básquetbol Peñarol, este próximo miércoles a las 19 horas, en las instalaciones del albergue del Instituto Nacional de Deportes. Ahí queda un resto todavía, así que hay que aprovechar ahí los días que están quedando. 13 horas con 14 minutos. Música entretención y fiel compañía. Eso es Pingüino Radio, en la ruta, en las estancias, en zona de pesca. Estamos siempre contigo, 24-7, las 24 horas. Nuestros periodistas informan en cualquier momento lo que está sucediendo. Pingüino Radio, y la noticia tal como es. Música Vamos con nuestro colega Les Miralles, nos tiene dos informaciones. Anoche una persona que fue, se encontraba fallecida en un camión y el accidente hoy día en la mañana también. ¿Cómo está, Alex? Buenas tardes. Hola, Jorge. Buenas tardes. Así es porque durante la noche de ayer, el personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y el laboratorio de criminalística tuvieron que trasladarse a esta prolongación de calle Capitán Guillermo, esto en la esquina del pasaje San Francisco, esto cerca de la población Alfredo Lorca. En esa situación es que existe un lugar donde hay como un sitio donde se estacionan camiones y en ese sector, entonces el dueño de un transporte, cierto, que mantenía a su trabajador y que no había tenido contacto con él, no le había respondido luego de haber llegado a Punta Arenas desde la región de Los Lagos, fue que se acercó hasta el camión y encontró entonces que esta persona habría estado fallecida. Por este motivo entonces dio cuenta de inmediato al personal del SAMU, quien constató el fallecimiento y posteriormente por disposición de la Fiscalía, la Brigada de Homicidios hizo cargo de esto y finalmente entonces realizó las diversas pericias para determinar las causas de muerte. Escuchemos las palabras de José Luis Lillo, el jefe de la Brigada de Homicidios Subrogantes de la Policía de Investigaciones en cuanto al trabajo que realizaron la noche de ayer para determinar también las causas de muerte de esta persona. El equipo constató en el lugar que al interior de un camión había una persona sin vida y de acuerdo al reconocimiento externo policial el cadáver no presentaba lesiones externas y la tercera persona. Y eso causa posible, se podría deber a un infarto o un miocardio. Esta persona que estaba en el camión era el conductor del mismo. Él es oriundo de la región de Los Lagos y el fondo era transportista. Estaba contratado por una empresa para tratar diferentes equipos e implementos para la región. Fue así entonces que se logró determinar que esta persona había y tenía una data de muerte de aproximadamente 22, 23 horas, casi dos días que había estado entonces en el camión luego de que llegó, como señalamos, el día domingo a Punta Arenas y el camión entonces fue hallado ya con esta persona al interior en la jornada de la noche de ayer donde entonces finalmente se pudo identificar al fallecido Daniel Alfredo Pizarro Valenzuela de 49 años que entonces no es de aquí de la región y que estaba solamente trabajando en este lugar por este motivo. Entonces ya por lo menos la policía descartó la participación de terceras personas en este fallecimiento. Eso en relación a este caso aún falta todavía la autopsia que se indicó de que es lo que determinaría si es que esta persona sufría algún tipo de enfermedad. En otro hecho policial que se registró durante esta mañana en la intersección de Avenida Frey con calle Aguilar, cierto, en ese lugar un taxi colectivo de la línea 17 junto a otro vehículo Hyundai y un vehículo particular se encontraban estacionados parados obviamente esperando que cambie la luz roja de ese lugar cuando de pronto y de forma violenta otro vehículo de marca Rexon fue que los impactó violentamente por la parte posterior provocando cuantiosos daños sobre todo en el vehículo que se encontraba y que quedó en la parte del medio de esta triple colisión por alcance que se originó en ese lugar no se registraron lesionados sin embargo al llegar personal de carabineros logró determinar que el conductor de este Rexon que el último que llegó el que provocó esta colisión por alcance estaría bajo la influencia del alcohol por este motivo lo tomó detenido de inmediato para trasladarlo entonces posteriormente al hospital regional de Magallanes a contratar lesiones a realizar la alcoholemia y ya a esperar que determina la fiscalía si es que pasa o no a control de detención el día de mañana para ser formalizado por esta conducción por lo menos producto de esta ingesta alcohólica y también de los daños cuantiosos que provocó en los afectados donde por lo menos no hubo lesionados pero si conversamos con uno de los afectados el conductor del vehículo Hyundai quien nos comentó que precisamente se encontraba esperando que cambie a la luz verde cuando se dirigían de norte a sur por avenida Freya al llegar a Manuel Aguilar entonces fue que fueron impactados violentamente por este vehículo así que vamos a esperar que sucede en la parte judicial en relación a este conductor que fue detenido por personal de carabineros Jorge perfecto atento como siempre Alex gracias que te vaya bien buenas tardes chau hasta luego ahí estaba la información con Alex Miralles Nuestros auditores hacen noticias comenzamos el ejercicio habitual quiero hacerle una denuncia ¿sabes que la línea 8? la resulta 8 y una pasada no usamos con respecto a la medida que tomó el alcalde digamos de remover a la gente que está en la plaza es bueno es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo por eso hago la denuncia que muy amablemente me dijeron que podía llamar aquí al pingüino comunícate al 2-29-29-10 agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar sabe que yo quiero dar un agradecimiento indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes la pelea de los perros que por favor lo retiren ganando el problema que haya que dar es que se concesionó un terreno y no debería estar porque es concesionado a una persona yo creo que es hora digamos que las resoluciones se hagan valor pingüino radio la radio informativa ya comenzamos ya son las 3 horas con 20 minutos usted puede comenzar a contactarse con nosotros a partir de este momento también en este horario es una buena posibilidad de poder contactarse con nosotros a través de la línea telefónica que es el 29-29-10 ese es el teléfono anteponiendo 612 obviamente 29-29-10 o si no también a través del whatsapp 585-755-27 585-755-27 ya esas son las dos alternativas que tenemos para ustedes para que se puedan contactar con nosotros nos pasan el dato respecto de la ruta a Puerto Natales vehículos van estacionados en la avenida España con las heras y Pedro Aguirre Cerda lleva mucho rato así mismo dice capaz que alguien lo dejo ahí quiero decir que hora feria invierno ah seguramente por lo que entiendo quería saber que hora la feria del invierno de 12 a 21 a 30 de 12 a 21 a 30 en el deseo de Alberto Barrera la expo invierno 2019 Alexi Terlina ¿cómo está Alexi? hola buenos días sabes que en la mañana había escuchado los comentarios en función de las personas que tienen licencia de clase D y clase A que es profesional y la verdad que la gente no comprende que el clase A que es profesional o los que son profesionales llevan carga viva es decir personas y se les paga para eso tiene una remuneración al respecto y lo mismo pasa con los que transportan los que son camioneros que tienen una carga muy grande y que no cualquier persona pueda conducir porque justamente tiene que tener ciertas habilidades para transportar esa carga o manejar ese tipo de vehículos claro o sea es decir un camión eso un tractocamiones no lo puede utilizar una persona que tenga clase D porque no está preparada para ese tipo de transporte el clase A lo mismo con los buses el clase A está transportando pasajeros pero si yo tengo B llevo a mi familia igual estoy transportando personas con la única diferencia que los otros pagan pero qué pasa que es caro las otras pagan yo estoy pagando para tener la certeza de que voy a llegar vivo a mi destino no sé si se entiende si se entiende estoy transportando carga viva así se denomina perfecto me parece por lo tanto el riesgo es mayor por eso que son profesionales y esa profesional yo yo deposito mi mi seguridad en función de esa persona me parece es familiar y eso por eso tiene una clase B y tiene una cantidad de personas que puede transportar tampoco puede transportar mucha más gente no claro por eso están los escolares por lo tanto eso marca la diferencia entre una clase A y una clase B o un profesional me parece cuando uno conduce dentro de la ciudad hay un límite de velocidad que es un máximo 50 y no es necesario que uno tenga que andar por la derecha porque dentro de la ciudad uno puede doblar a la izquierda porque tiene una vía a la izquierda ah pero uno toma a la izquierda cuando va a doblar claro donde se utiliza que hay que transitar por la derecha y dejar habilitar al lado izquierdo es por en carretera porque en carretera tú tienes una línea recta o en autopista que vas a lo mismo entonces uno tiene que conservar su pista en este caso si vas lento por tu lado derecho y dejar libre la vía izquierda porque vas en carretera no dentro de la ciudad por eso en zona urbana funciona lo de dejar libre la vía izquierda y no dentro de la zona urbana a ver, repito dentro de la zona rural es cuando corren las altas velocidades y por supuesto dejar libre la vía izquierda dentro de la zona urbana no funciona no sé si se entiende si, se lo entendí ahora, no sé no sé si es tan así pero te entendí perfectamente o sea, lo que pasa es si yo voy dentro por ejemplo, por Bulnes no me van a exigir a mí que yo maneje por la derecha me parece que el reglamento me parece que el reglamento siempre habla de la derecha pero eso en la zona rural es para carretera lo voy a buscar que es la duda veámoslo me parece averiguar algo me parece, gracias que estés muy bien cuídate, chao quisiera saber cuándo es el Chapuzón este domingo a las 3 y media de la tarde cuándo es el Carnaval el próximo 20 y 21 de julio el próximo fin de semana de este que es el Chapuzón al otro el Carnaval y el Chapuzón este fin de semana que pongan el semáforo en la esquina manantiales con España y entre Vigero y España muchos accidentes y el taco a eso de las 5 es imposible pasar saludos Hilda nos describe perfecto es que te comento que hace un par de meses atrás fui a dejar una chaqueta nueva que tenía AXA para que me hagan unos arreglos la dejé con etiqueta y no la retiré pasó un tiempo y no retiré el producto me acerqué hace un par de semanas atrás a retirar la chaqueta que había dejado y la dueña me dice que mi producto fue regalado porque ella no era bodega y ellos esperan hasta cierto tiempo para entregar los productos me decía que el producto que ella había escrito en mi boleta de que si yo no retiraba mi producto en 3 meses el producto se iba a regalo como decía ella que la iba a regalar la verdad que nunca me escribió nada la boleta le mostré la boleta nunca me escribió nada en la boleta de lo que ella me estaba diciendo y tampoco jamás me llamaron porque si me hubiesen avisado de que mi producto me lo iban a regalar que me costó bastante caro la verdad que no dejo pasar tanto tiempo pero de repente uno por problemas inconvenientes de la vida te suceden estas cosas bueno que es lo que dice la ley del consumidor no corresponde que el propietario del local llame a la persona que fue a dejar la prenda lo segundo cada local comercial tiene un tipo de reglamentación generalmente son 3 meses si usted envía a reparar o a lavar o algo a una tienda o una lavandería lo que sea y después de 3 meses no retiró el producto el producto caduca eso es lo que dice la ley del consumidor me dijo Héctor Estalina ¿cómo está Héctor? hola ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes le escuchamos a Héctor solamente hace un comentario en referencia al comentario que hizo el caballero delante de la pista izquierda ya la pista izquierda es para adelantar en ciudad rural y en cualquier lugar el reglamento del tránsito es uno solo es lo que yo tengo entendido la pista derecha es para transitar y la pista izquierda es para adelantar eso es todo muchas gracias ya que le vaya bien ya ¿qué más? me dice que la empresa debe esperar 12 meses para que se pueda ser dueña del producto y lo pueda regalar ¿dónde dice eso? vamos a tratar de consultar a Pamela Ramírez que es la directora del CERNAC para que nos pueda sacar de la duda a ver un adelantamiento es una maniobra que consiste en sobrepasar el vehículo que circula en el mismo sentido que nosotros pero con velocidad inferior y delante de nosotros el adelantamiento se puede realizar utilizando carriles de sentido contrario al nuestro pero existen vías en las que hay habilitado un carril adicional para realizar esta maniobra en el caso de la carretera por ejemplo de las avenidas la maniobra de adelantamiento es una de las más peligrosas con lo que debe extremar las medidas de seguridad antes de realizarla para evitar accidente y multa aunque cada vez son más las vías con varios carriles de circulación en el mismo sentido se tiene que mantener la misma precaución la maniobra se sabrá de realizar con rapidez pero sin brusquedad y suficiente de reserva de aceleración adaptando el régimen de mucha ya perfecto mantenga la distancia adecuada respecto al vehículo que pretende adelantar ni muy cerca para evitar un franazo brusco que podría originar un alcance trasero ni muy lejos ya que la maniobra requeriría más tiempo necesario antes que nada debemos observar los límites genéricos de la vía por la que circulamos de la forma en que incurramos a la infracción observar previamente que hemos decidido realizar la maniobra debemos observar nuestro entorno señalizar es necesario informar al resto de los conductores que nuestra intención en la maniobra es lo que vamos a utilizar y regresar a la posición de la vía o sea se está hablando de que para adelantar yo tengo que tomar la pista izquierda porque tengo que señalizar porque si voy por la izquierda para que vaya a señalizar se habla de señalizar Buenas tardes quería informar a la empresa encargada de los contenedores de recolectora de vidrios que tienen sus depósitos afuera de los supermercados que hagan retiro ya que hay algunos que están llenos perfecto dile a la persona que llamó que donde sacó la licencia cuando sí si fue junto a la Catalina Pulido o donde que tenga buen día dice se maneja siempre por la derecha es lo que yo tengo entendido cuando yo adelanto adelanto por la izquierda no que yo pueda ir por la izquierda a 50 no el reglamento entiendo que siempre se adelanta por la izquierda y después vuelvo a mi carril original eso es lo que yo entiendo lo que dice el reglamento del tránsito quisiera agradecer a la municipalidad por realizar las obras en la calle 21 de mayo sin embargo estaría súper bien que conductores de vehículos particulares lean las indicaciones ya que se indica claramente que no deben ir por la vía donde están realizando los trabajos y ahí es que se producen congestiones vehicular y tránsito se vuelve más lento gracias que más cada establecimiento comercial tiene como un reglamento interno donde ellos deciden cuánto tiempo te esperan pero hay por ejemplo las zapaterías donde tú mandas arreglar tu calzado te esperan creo que no sé si son 30 o 60 o sea 60 o 90 días y después lo venden o lo regalan entonces dudo que sean 12 meses yo creo que el máximo deben ser 90 días y dudo también que la misma empresa te esté llamando para ver si tú puedes retirar o no el producto porque al final la responsabilidad de uno el tiempo que deja pasar independiente de que uno tenga inconvenientes económicos yo tengo entendido lo mismo según la ley del consumidor yo tengo entendido lo mismo que está entendiendo la señora pero puede averiguar puede averiguar de todas maneras la que colocan tanto la licencia clase A y B todos los choferes tienen que respetar el tránsito justamente mucha neblina ruta a gallegos dato para los auditores a esta hora el caballero se equivoca la ley de tránsito es igual para todos tanto en el sector urbano y rural la ley permite conducir tanto a la izquierda por la derecha pero por la izquierda solamente sin entorpecer el tránsito de los demás para virarse debe señalizar mínimo 30 metros antes la pista izquierda se usa para adelantar y sobrepasar y para los vehículos que doblan a la izquierda es lo que yo te he contendido también sé que estaba en el banco y me dio tanta impotencia al ver un señor de la tercera edad que salió todo orinado porque los bancos no tienen baño para que la gente para la gente dice dice que está hasta dos horas esperando una injusticia y ellos cobran por todo gracias yo no sé si es obligación que los bancos tengan un baño Miguel está en línea ¿cómo está Miguel? Buenas tardes don Jorge yo quería hacer una consulta si usted sabe usted no sabrá cuándo se retiraron los kits de la corrida nocturna ¿de la corrida nocturna? ¿sí? ¿los que ya están inscritos? ya no, no lo sé lo que sí del chapuzón eso se está haciendo ahí en en Independencia pero de la corrida nocturna no tengo el dato ojalá que nos llegue ya ya que te vaya bien gracias nocturna nocturna ya ok estamos estamos ok ya estamos ok gracias por los whatsapp y gracias por los llamados también nuestros auditores hacen noticias quiero hacerle una denuncia ¿sabe que la línea 8? Barrio Sur la 8 una pasada nunca con respecto a la medida que tomó el alcance digamos de remover a la gente que está en la plaza es bueno es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo por eso hago la denuncia que muy amablemente me dijeron de que podía llamar aquí a pingüino comunícate al 2 29 29 10 agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar ¿sabe que yo quiero dar un agradecimiento? indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes la pelea de los perros que por favor los retiren ha ganado el problema que haya que dar es que se concesion un terreno y no debe estar porque se concesionaba a una persona yo creo que es hora digamos que las resoluciones se hagan valor pingüino radio la radio informativa las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de pingüino radio soy fotógrafo honorarios y aunque siempre me gustó trabajar por mi cuenta se me hacía difícil tener en cuenta todos los imprevistos que podían pasarme ahora trabajo más tranquilo tengo un seguro que me entrega beneficios médicos económicos y preventivos en caso de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional cuidamos tu independencia ahora los trabajadores honorarios también cuentan con seguro social conoce todos los beneficios en www.isl.gov.cl chile en marcha ministerio del trabajo y previsión social gobierno de chile carnes pampa grande tiene para ustedes los mejores cortes regionales en vacuno fresco categoría B asado de tira punta paleta oso buco aletilla cazuela huesos con carne carne molida carne molida congelada esto y mucho más también tenemos abarrotes cecinas leña carbón bebidas vendemos carne de vacuno criado 100% a pasto avenida españa 0480 esquina piloto pardo fono 61 232 4258 contamos con estacionamiento propio recuerde carnes pampa grande en el sector norte de la ciudad asegura tu participación en la segunda feria industrial productiva si eres empresa proveedor o contratista de la industria magallánica te esperamos del 25 al 27 de julio en el centro cultural municipal de punta arenas contáctate en congreso arroba ichp.cl o al número 612 22 74 16 no te pierdas la oportunidad de ser parte de este evento internacional único en la región últimos cupos disponibles súmate a la donación altruista de sangre si tienes entre 18 y 60 años pesas más de 50 kilos has dormido como mínimo 5 horas y no te encuentras en ayunas tú puedes donar acércate al banco de sangre del hospital clínico magallanes o del hospital doctor augusto isman de puerto natales no olvides llevar tu cédula de identidad marca la diferencia porque en magallanes los donantes de sangre salvamos vidas para mayor información visita www.saludmagallanes.cl o llama salud responde al fondo 600-360-7777 este es un mensaje del servicio de salud de magallanes nunca es tarde para aprender nunca es tarde para prepararte y pensar en tu futuro participa en el ensayo PSU vespertino santo tomás vive el jueves primero de agosto a las 18.30 horas una experiencia en horario vespertino con todas las características de una verdadera PSU inscripciones hasta el 31 de julio en tujuedes.cl ensayo nacional PSU vespertino santo tomás tú puedes TAPSA líder en conectividad hemos potenciado nuestro servicio de conectividad marítima hacia Puerto Williams incorporando tecnología y nuevas prestaciones en el moderno ferry yagán contamos con nuevos asientos semicama de alta calidad